hola muy buenas tardes hoy es sábado 16 de noviembre y hoy voy a cocinar unas papas fritas con jitomate cebolla y chile aquí tengo tres jitomates rojos una cebolla dos chiles también tengo aquí las papas se ven muchas pero son poquitas lo que pasa que están chiquitas y pues ahorita voy a enseñarles lo que voy a como las voy a preparar así que sigue mirando el vídeo y y y y Gracias por ver el video. 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 Le tengo bajito a la estufa, así que le voy a dar un poquito más de fuego. Y le voy a poner la sal. Y le voy a poner va a ser el chile y le voy a hacer un espacio aquí, así. Y le voy a poner este chile, es un chile jalapeño, es un jalapeño y un serrano. Y los pongo en el centro. Y le voy a poner el chile jalapeño. Y le voy a poner el chile jalapeño. Y le voy a poner la sal. Y le voy a poner el chile jalapeño. Y le voy a poner el chile jalapeño. Y le voy a poner el chile jalapeño. Miren, el tomate rojo Les da como un colorcito a las papas Y las pone como rosaditas, rojitas No hombre, estas papitas ya están Nada más que hay que esperar que se les Se cueza bien el Y pues bueno Miren, así es como me quedaron mis papas Espero y les gusten Y se animen a hacerlas Y muchas gracias por ver Saludos y bendiciones para todos Y gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo video Adiós